Señor Santo, Santo es tu nombre Llénanos Señor con esa lluvia Que trae bendición a nuestra vida Que trae bendición a nuestra casa Ese rocío de tu amor trae lluvia Señor Como lo dice tu palabra Yo derramaré agua sobre sequedal Y ríos sobre tierra árida Mi espíritu derramaré sobre tu generación Y mi bendición sobre tu renuevo Que esa lluvia descienda Como lo dijo el profeta Señor Sobre cada uno de nosotros Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Dios manda lluvia 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 de tu amor llenando las vidas del fuego de tu pueblo el Señor manda la lluvia el rocío con tu amor visita mi vida Dios visita hoy mi vida y transforma en tu amor cámbiame en tu lluvia en tu lluvia en esta hora Dios manda la lluvia del alma de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaúrame Señor Dios manda tu lluvia Dios manda lluvia manda la lluvia del alma de tu espíritu una lluvia una lluvia especial está cayendo sobre este lugar iglesia desciende hoy desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaúrame Señor desciende hoy desciende hoy en tu lluvia Señor Amén Cántame tu lluvia Señor Señor Amén Señor Cántame Cántame Señor Manda la lluvia Esa lluvia de restauración Esa lluvia Señor Que levanta el caído Esa lluvia de bendición Esa lluvia Las vidas De tu pueblo De tu pueblo hoy Señor Que baila tu lluvia Cántame Esa lluvia Esa lluvia Esa lluvia Esa lluvia Esa lluvia Señor Que visita hoy Viva 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 Cántame 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 Señor Y esa es nuestra oración Cuando tiene cierto No tiene insegredad Oh iglesia Pídele al Señor Que bendame de esa lluvia Oh esa lluvia espiritual Que te sientes cuando le adoras Cuando le alabas Cuando le bendices Cuando aún sin fuerza levanta tus manos Y le adoras Y le adoras Oh Señor Que rama tu lluvia Y vamos a decirlo Solo las voces una vez más Manda la lluvia Y el lucido de tu amor Llenando las vidas Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo Señor Hoy lo pedimos Señor Manda la lluvia El lucido de tu amor Visita mi vida Visita hoy mi vida Cámbiame Cámbiame Señor El amor Un amor Manda la lluvia Manda el lucido de tu amor El lucido de tu amor Visita hoy mi vida Visita hoy mi vida Vista hoy mi vida Cámbiame, cámbiame Señor Visita mi casa, visita hoy mi casa Cámbiala, restáurala, cámbiala Señor Cuidamos de que visite esta nación pueblo Visita Colombia Visita Colombia, Señor Visita Dios, visita Dios Visita nuestra nación Visita nuestra nación Cámbiala Señor Cuenta aplausos a la gloria de Dios Iglesia, vive Cristo para siempre Amén 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 Amén